Levantan firmas para retirarle a Ángel Aguilar reconocimiento de Mujer del Año. Usuarios en redes sociales crearon una petición a la página que pide que le retiren el reconocimiento como Mujer del Año 2024, que le otorgó la revista Glamour. El reciente nombramiento de Ángel Aguilar como Mujer del Año por la revista Glamour ha generado controversia y una ola de críticas en redes sociales. La intérprete de Regional Mexicano, famosa por su música y su padre Pepe Aguilar, fue galardonada por la revista en un evento que buscaba reconocer a mujeres influyentes en la sociedad, pero muchos han manifestado su descontento y creen que este reconocimiento no debería haber recaído en Ángel Aguilar. El galardón hecho por Glamour destaca a Ángela como una de las voces más prometedoras de la música en su trabajo, voz y personalidad. Pese a la controversia, según varios usuarios en redes sociales, la cantante no cumple con los valores de una figura ejemplar que inspire cambios positivos en la sociedad. La sorpresa de algunos se vio reflejada en comentarios negativos en redes sociales, donde se cuestiona su aporte a la comunidad, argumentando que la fama y la popularidad no deberían ser motivo suficiente para obtener un galardón de este tipo. Levantan firmas para retirarle el reconocimiento. La situación se intensificó a raíz de una petición en Chang'er que piden que Ángela Aguilar no sea nominada como mujer del año de este 2024. Creada por el usuario Beige Cosmos, esta petición ha reunido cerca de mil firmas y continúan sumando. En el texto de la solicitud se plantea que Ángela no es un ejemplo positivo para la mujer en México y que el premio debe ser otorgado a quienes realicen contribuciones significativas, en lugar de personalidades destacadas, simplemente por su notoriedad. Los promotores de la petición aclaran que su intención no es denigrar a Ángela, sino enfatizar la necesidad de que los medios reconozcan a mujeres cuyas acciones realmente impacten de manera constructiva en la sociedad. La propia Ángela Aguilar ha mostrado cierta sorpresa respecto a este reconocimiento. En declaraciones recientes, admitió sentirse un poco merecedora del premio y destacó que aún se encuentra en un proceso de autodescubrimiento. En redes sociales los comentarios no se han hecho esperar. Entre las críticas, destacan mensajes que cuestionan los valores de la revista Glamour por su decisión e incluso con algunas expresiones sarcásticas que comparan a la familia de Ángela Aguilar con figuras de la cultura pop internacional. Los detractores aseguran que Ángela Aguilar, pese a su popularidad, no representa los valores que debería promover un título tan significativo. La entrega del galardón se celebrará el próximo 13 de noviembre en la Ciudad de México. En la misma ceremonia se reconocerán a otras figuras destacadas como Dulce María, Buca Urón y Galilea Montijo. Hay muchos comentarios muy negativos en contra de Ángela Aguilar. Uno de los comentarios más sonados es que la comparan con Carla Panini e inclusive la nombran la nueva Carla Panini. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pese a todo lo que se está diciendo sobre Ángela Aguilar, esperamos que las cosas mejoren para Ángela Aguilar, pues muchos fans también se están haciendo presentes y se está mencionando que no merece que la estén denigrando como mujer, que si la revista le ha otorgado este premio por su gran trabajo que ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. El premio no se le está otorgando por los escándalos en los que ella últimamente ha estado envuelta, sino por todo el trabajo que ha venido realizando. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen ustedes también que Ángela Aguilar no se merece este premio que le ha dado la revista Glamour? Los invito a que dejen sus comentarios y sus likes. Recuerden que estos son muy importantes. Suscríbanse al canal activando la campana de notificaciones para así no perderse de contenido nuevo. Gracias y los veo en el próximo video.